Y ahora vamos a conocer las expectativas que existen en torno a la Cumbre de las Américas. Nos acompañan dos ex cancilleres de Nicaragua que de acuerdo a su propia experiencia han podido participar acompañando a otros presidentes de Nicaragua en cumbres que se desarrollaron por un lado en Quebec, por otro lado en Mar del Plata, Argentina. Nos acompaña Francisco Aguirre Zacasa, Norman Caldera, ambos ex cancilleres. Buenas noches, Norman, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Ustedes han tenido la oportunidad de participar directamente asesorando, acompañando a presidentes en eventos similares a este. Se insiste en que la particularidad, lo que hace distinto a este encuentro será en buena medida la presencia de Cuba. ¿Qué tan distinto hacer esta cumbre de otras, Francisco? Bueno, yo creo que lo que va a causar alboroto y lo que está causando alboroto ahorita en Panamá es el tema de Venezuela y la sanción norteamericana contra oficiales venezolanos. Pero creo que lo que va a hacer que esta cumbre pase a la historia es la participación de Cuba. Yo estuve de canciller en la cumbre de Quebec y lo que hizo que esa cumbre pasase a la historia, a mi criterio, es que ahí se tomó la decisión de crear la Carta Interamericana Democrática, que fue aprobada posteriormente en una reunión de la OEA en el Perú. Pero en este caso en particular, yo creo que la relevancia histórica de esto es el hecho que va por primera vez a estar presente en un foro con el presidente de los Estados Unidos, todos los jefes de Estado del continente americano, incluyendo el cubano. Y eso no ha pasado desde la época de Eisenhower. Pero aparte del hecho de que ya es bastante que se produzca esta inclusión de Cuba, ¿hay acaso en la agenda de esta cumbre previsto alguna resolución? Es decir, aquí el tema es Cuba-Estados Unidos, ellos han estado negociando mucho. Los hechos históricos ocurrieron antes de la cumbre. El problema que yo veo, Carlos Fernando, yo participé en las dos que mencionaste. Como ministro de Economía, con Francisco Javier como canciller en la de Quebec, como canciller en la Mar del Plata. Lo que pasa es que esta cumbre fue creada como una especie de respuesta de Estados Unidos ante la creación de la Unión Europea. Y el tema de la cumbre, para empezar, era el área de libre comercio de las Américas. La primera cumbre se da bajo la sombra del acuerdo NAFTA en el que está Canadá, México y los Estados Unidos y Miami. Llegamos a la cumbre de Mar del Plata y con su famosa frase, ALCA, ALCA, ALCARAJO. El presidente Chávez dio al traste con el tema económico de tratado de libre comercio. Con una participación muy activa también del presidente argentino, de Kirchner. Con una participación, yo no diría tanto activa, pero una pasividad agresiva de parte del presidente Kirchner de la Argentina. En un momento pensé yo que con el asunto del fin de Petrocaribe y de los precios del petróleo, en esta cumbre se le podría voltear la tortilla y alguien va a salir con alba, alba, al basurero. Pero el punto que tenemos que tomar en cuenta es que el tema del tratado de libre comercio, a pesar de que ha seguido, pues se dio el CAFTA después del fracaso de Mar del Plata, se ha dado el tratado de libre comercio de Estados Unidos con el Perú, con Colombia y otras negociaciones que todavía están caminando. Pero en general el tema comercial de la cumbre, que era el leitmotiv de la misma, se ha perdido. Y se ha venido, yo creo que todo diálogo es bueno y este diálogo político ha venido a sustituir, digamos, el diálogo económico que tenían las cumbres como principal motivo en el pasado. Cuando los presidentes acuden a estas convocatorias, ¿acaso llevan algo cocinado? ¿Hay una resolución que está preparada? Mencionaste la carta interamericana, eso es un hecho de gran relevancia política. Pero digamos, en esta cumbre de Panamá, ¿se prevé que hay alguna iniciativa que tenga algún apoyo mayoritario de los presidentes? El objetivo siempre es tener una declaración que es cuidadosamente elaborada por un equipo, porque estas cosas no ocurren de un día al otro, ¿verdad? Están preparándose con tiempo. Pero... Esa declaración, el borrador de esa declaración ya existe. Ya todo el mundo lo conoce. Y teóricamente, en los buenos días de la cumbre de la América, se aprobaban prácticamente a como eran sometidos. Pero quiero decirte que por el problema de Cuba, la no presencia de Cuba, en tanto la reunión de Trinidad y Tobago, y la última que fue en Cartagena, no se pusieron de acuerdo sobre una declaración. Y en ambas, el representante norteamericano era Obama. Entonces, no sé si esta vez van a lograr ponerse de acuerdo sobre esa declaración. Pero complementando algo que dijo Norman y que es importante, había inicialmente dos objetivos, el libre comercio y la democracia. Y en todas las declaraciones que yo he visto de altos funcionarios, incluyendo el propio presidente Obama, sobre uno de los objetivos de esta cumbre, es promulgar la democratización adicional de Latinoamérica, como diciendo que ese proceso va bien. Pero esta mañana o ayer, en uno de los pocos periodicos norteamericanos que ha comentado la cumbre, el Washington Post, que es de centro izquierda, castigaron muy fuertemente a la administración Obama por estar dándole entrada a este grupo, a esta comunidad de Naciones Democráticas, sin haber obtenido nada a cambio. Ahora, el tema, la tensión, Estados Unidos-Venezuela por una parte, y por otro lado, el deshielo, Cuba-Estados Unidos, ¿cómo se compaginan? ¿Cómo de alguna manera pueden convertirse en elementos dominantes de esta discusión? Yo estuve tentado en un momento de hacerle llegar a Guillén un boceto de caricatura. Desafortunadamente yo no sé dibujar, pero estaba tentado de mandarle a un Obama dándole un beso acaramelado a un pulpo en su cabeza, mientras le ahorcaba a uno de los tentáculos del pulpo y le decía malo, 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 apuntándole así, y ese es Venezuela. Entonces es absurdo, en cierto sentido, que estés en un proceso de amores con la cabeza y te pongas a estarte peleando con uno de los tentáculos. Tan es absurdo que ya se retractó, y ya dio el primer paso hacia atrás diciendo, mira, the devil made me do it, dicen los gringos, lo hice porque el Congreso me obligó a hacerlo, lo peor de mi parte nunca tuviera dicho. Pero Venezuela le está demandando a Estados Unidos que derogue esa resolución. Obama no va a acceder a eso. Bueno, estaba uno de los funcionarios más importantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, justamente en Caracas, queriendo limar un poco a pereza, queriendo buscar que el diálogo Venezuela-Estados Unidos no fuera, o el debate Venezuela-Estados Unidos no fuera a convertirse en el tema polarizante en esta cumbre. No sé si lo logró o no. Sí sé que habló, por lo que leo en los periódicos, que habló Maduro con la presidenta del Brasil y que hablaron de que había que buscar, bajar un poco la tensión, pero efectivamente la cancillería venezolana ha pedido que se derogue esto, y yo no creo que eso va a poder pasar. Tal vez con las declaraciones de alto funcionario del gobierno del Departamento de Estado. Sí, lo del propio presidente Obama. Así es que está bajándole un poco el gas y explicando el por qué el lenguaje que se utilizó quedará satisfecho Maduro. Pero la verdad es que uno no sabe por dónde va a saltar la liebre en Panamá. La liebre que lleva el presidente Ortega a esta cumbre es la participación en la delegación de Nicaragua de un dirigente político puertorriqueño, Rubén Berrío. Ayer se conocieron unas declaraciones de Berrío a un periódico puertorriqueño, al Nuevo Día, que las reprodujo esta mañana, trinchera de la noticia, donde Berrío reclamaba y se quejaba de que estaba siendo vetado por Estados Unidos, que no le estaban dando acreditación, y por lo tanto, decía Berrío, Nicaragua no había acreditado a ningún otro miembro de su delegación. Hoy la señora Murillo no se refirió a eso, simplemente dijo, vamos a la cumbre, mañana vamos a estar allá con el presidente y va a estar con nosotros Rubén Berrío. ¿Qué se puede interpretar de esas dos informaciones? Bueno, en primer lugar, tal vez habría que decir, Carlos Fernando, que Francisco Javier hablaba de dos motivos de la cumbre, ¿verdad? El económico y en el político la democracia. Si no puedes hablar de los problemas de la democracia en Venezuela, entonces estás eliminando el segundo de los motivos de la reunión. Y tal vez entonces lo que está llevando el presidente Ortega es un tema sustituto ante el vacío de temas sobre los cuales se va a hablar, porque no se va a hablar sobre la democracia y no se va a hablar sobre el comercio. Entonces, hay dos puntos que hay que dejar muy claros. Hay un precedente para llevar miembros de otra nacionalidad en tu delegación. Un presidente clarísimo y que tiene que ver con Nicaragua. La participación de Panamá en la caída de Somoza durante la reunión de la OEA. A nadie le pueden negar llevar en su delegación a quien le dé la gana. Lo que es insólito y lo que no es aceptable para los demás es que quieran poner a un extranjero de jefe de delegación. Que fue lo que ocurrió en la CELAC cuando se produjo la tensión con el presidente de Costa Rica y los demás miembros de la CELAC, incluidos algunos aliados de Nicaragua, miembros del ALBA como el presidente Correa. Asumo que si hay un problema es porque han tratado de ponerlo como jefe de delegación. Si lo quieren poner como miembro de la delegación, no veo cómo se puede oponer la OEA a darle su participación, a inscribirlo. ¿Podría en ese caso Nicaragua darle la palabra al representante de Puerto Rico hablando en nombre de la delegación de Nicaragua? ¿Le puede ceder su turno? Perfectamente. Bueno, pero yo quería comentarte tal vez otra cosa que está pasando en esta cumbre que le hace interesante. A propósito de nuevo del tema de la democracia. Se reunieron ayer u hoy los jefes de Estado, los ex jefes de Estado de muchísimos países latinoamericanos, incluyendo también a Felipe González y a Aznar de España. Y firmaron, creo que fueron 24 jefes de Estado, premio Nobel como Oscar Aria, presidentes de México como Vicente Fox y Felipe Calderón. Gente de peso, ¿verdad? Se reunieron y dieron a conocer su declaración de Panamá en donde deploran el deterioro de la democracia en Venezuela y hacen un llamado porque se liberen aquellos prisioneros políticos que están allí. Contrario a algunos de los otros sideshows que hubo en Panamá, este fue bien concurrido, le entregaron esa declaración a Insulsa, se le entregaron también a la esposa de Leopoldo López y a la esposa del alcalde Ledesma de Caracas. Y yo creo que ahí se oyó la voz de la democracia latinoamericana, que es algo que han estado pidiendo los norteamericanos. Dicen, nosotros somos los que siempre estamos defendiendo la democracia, pero los jefes de Estado de Latinoamérica nunca lo hacen. Pero esos no son jefes de Estado. Son ex jefes de Estado. Exactamente. Entonces, vamos a ver, los presidentes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que tiene una agenda muy enfocada en los problemas de su país y el diálogo con la FARC en Cuba, el presidente de México, que tiene su propia situación en su país, el presidente de Perú, la presidenta de Chile, la presidenta de Brasil. Estoy hablando de los países que tienen más peso en América Latina y que no están alineados particularmente en el albo de un otro grupo. ¿Se van a pronunciar sobre el tema de Venezuela? Difícilmente. Por eso yo decía que el tema de la democracia no va a estar ahí en la cumbre. Sin demeritar el hecho de que los expresidentes hayan tomado una posición necesaria. Pero yo diría que el prestigio de alguna de estas personas, de la mayoría de ellos, es algo que para mí no lo había visto en otras reuniones tan naturales. O sea, vos me preguntaste que si esta va a ser una más del taller Cajina. Yo te digo que por la presencia de Cuba y por lo que pasó con esta declaración de Panamá de 24, firmado por 24 ex jefe de Estado, ya toma, digamos, una importancia que normalmente no vería uno en una cumbre. Para Nicaragua, para Centroamérica, la cumbre empieza con este encuentro de los presidentes del SICA con el presidente Obama. En la entrevista que brindó hoy Obama, puso mucho énfasis en el tema del Triángulo del Norte, de los mil millones de dólares que le está pidiendo al Congreso norteamericano para apoyar con iniciativas relacionadas a seguridad y combate a la pobreza en esta zona. ¿Será ese el tema dominante de la reunión Centroamérica-Obama? Sin duda. En la reunión en que a mí me tocó estar con el presidente Bush y con los presidentes de Centroamérica, en el pasado, el tema era el CAFTA. Era parte de la agenda entonces de Centroamérica con Estados Unidos y era Estados Unidos el que llevaba la voz cantante. Y no cerremos los ojos a eso. Lo mismo va a pasar esta vez. El tema importante para Estados Unidos es el Triángulo Norte, aunque hay algunas cosas, como mencionó Francisco Javier ayer en otro programa de televisión, como la base de Palmerola, de la que Estados Unidos está hablando, como respuesta de tipo estratégico a algunas de las acciones que se están tomando aquí. ¿En relación a la relación de Nicaragua con Rusia? Y con China. El tema de la energía. En la reunión que tuvieron los presidentes centroamericanos con Obama en Costa Rica, uno de los temas principales era la energía. En ese momento incluso se habló de un gasoducto que Estados Unidos quería promover en la región y el presidente Ortega regresó a Nicaragua diciendo que él había puesto sobre la mesa y le había contado al presidente Obama y a los presidentes centroamericanos que tenía la iniciativa de desarrollar el proyecto del canal interoceánico. ¿Estarán estos dos temas en esa agenda? Bueno, antes de contestarte a esto, quisiera añadir un último punto a la declaración de Panamá. Hoy estuvo el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, comentando la declaración y señaló que hay varios países latinoamericanos que no gozan de democracia ahorita e incluyó a Nicaragua en esa lista. O sea que no hemos pasado desapercibido hasta la fecha en lo que está pasando, digamos, en las actividades paralelas. En cuanto a lo que pudiera ocurrir en la reunión de SICA, primero considero que es positivo que haya sido invitado a participar en ella Daniel Ortega y que él haya tomado la decisión de ir, porque indiscutiblemente el enfoque en los norteamericanos en cuanto a esta reunión va a ser el tema de ellos, de las condiciones en los tres países del Triángulo del Norte que produjeron aquella inmigración masiva de niños a la frontera norteamericana. Y por cierto, estaba escuchando y leyendo en los medios norteamericanos que otra vez están empezando a llegar estos niños. Pero el hecho que haya llegado Daniel allí, tomando en cuenta que muy poco de ellos son de Nicaragua, de estos inmigrantes, significa que se van a abordar temas más amplios. Ahora quiero decirte bien francamente, mil millones de dólares no es mucho. Y aquí yo creía que los países centroamericanos, Norman, no iban a acceder a que estuviese Nicaragua, porque entre más países están, menos le toca a cada uno de ellos, ¿verdad? Esa es la realidad de cómo funcionan estas cosas. Sí, pero el earmark, lo que ya se había preparado es para los tres países, no entra Nicaragua en esa repartición. Pero Carlos Fernando mencionó un tema que me parece que también es importante rescatar. Es el tema de la energía. La energía no es un fin en sí mismo. La energía es un medio. Un país puede pasar hasta 10 años invirtiendo en su matriz energética y haciendo grandes inversiones en esa matriz energética. Pero si esa matriz energética no está al servicio de la producción industrial de ese país, en otras palabras, si esa matriz energética viene a unos precios que no te permiten el desarrollo industrial, de nada sirvió esos 10 años de desarrollo en base a la matriz energética. Porque no es un fin en sí mismo. Es un medio para el desarrollo. Y los precios que tiene Nicaragua en su energía no son conducentes a la inversión. Pero hay grandes inversiones, sí. Hay grandes inversiones en la generación eléctrica. Hay grandes inversiones en la infraestructura. Pero cuando me digas que hay grandes inversiones en la producción industrial, entonces ahí vamos a ver que realmente la política energética está dando frutos, no antes. Desde el punto de vista de la agenda particular que tiene el presidente Ortega en temas de política exterior que va desde confrontamiento político-verbal con Estados Unidos, una especie de diversificación de alianzas acercándose a Rusia y China, la promoción del canal interoceánico, ¿por dónde creen ustedes que él va a colocar y aprovechar el espacio que tendrá en esta cumbre? Pero bueno, ya mostró una carta, que es la carta de Puerto Rico. ¿Qué otros temas? Yo entiendo que ustedes dos no son asesores del presidente Ortega, pero conocen, son expertos en asuntos de diplomacia y política exterior. ¿Pueden decirnos si la diplomacia de Nicaragua hoy representa una visión de nación o una visión particular de los intereses que tiene el presidente Ortega? Bueno, al incluir a Puerto Rico, que no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y al crear un incidente ya con, que lo estabas comentando, ante la acreditación de Berrío y del resto de la delegación nicaragüense allá, está demostrando Daniel que está aferrado a temas que son de la época de los países no alineados, la década de los 80 y que no son relevantes realmente y prioritarios para nosotros. Perdón, ¿por qué no son importantes o relevantes? Creo que hay una parte de la audiencia y la opinión pública del país que considera que Puerto Rico es una nación que tiene un derecho a autodeterminarse y por lo tanto ven con simpatía esta iniciativa del presidente Ortega. Muy rápidamente, Puerto Rico es un estado libre y asociado de los Estados Unidos. Ese es su estatus oficial. Los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos, pero lo más interesante es que han tenido una serie de plebiscitos, referéndum, en donde consulta con la población si quieren continuar en ese estado libre y asociado con los Estados Unidos o quieren la independencia. Y el partido del señor Berrío, el partido independista, nunca ha logrado más del 5% de esa votación. O sea que estamos haciendo propio nuestro una preocupación que no es importante para la mayoría de los puertorriqueños. Quisiera recoger muy rápidamente el tema de la energía. Viene Barack Hussein Obama a Panamá de una reunión en Jamaica, en donde él habla con los países del CARICOM, que son aliados por razones de energía de Venezuela, o con Venezuela, a decirle nosotros podemos ayudarles a ustedes. Ese es un golpe duro para Venezuela. O sea, por eso es que yo no veo que vaya a ser tan armoniosa esta cumbre en cuanto a Venezuela. Porque cuando estás diciendo que querés un diálogo bilateral, pero por otro lado estás buscando cómo separar a los aliados que le dan peso a Venezuela en la OEA, por ejemplo, yo creo que no lo vas a tomar bien a eso más duro. Sí, por otro lado, yo comprendo la inquietud tuya y la comparto sobre que no son temas de importancia para Nicaragua, son temas de importancia para la agenda personal del titular del Ejecutivo en este caso. Porque inclusive en el caso del canal, yo cada vez estoy más claro de que no están ahí los fondos, que tal vez hubo una intención inicial de querer convencer a la China continental de entrar como socio, pero por razones que desconocemos, pero nos imaginamos, ellos tomaron la decisión de no entrar. Y en ausencia de ese socio, se han buscado otros socios de manera bastante ingenua. El caso de la capitalización en el mercado a través de una oferta de acciones, solo tenemos que recordar que la más grande de todas ha sido la de Alibaba, 24 mil millones de dólares, que es menos de la mitad de lo que necesita el canal, con una empresa que es una de las empresas más grandes del mundo, serísima, con gran reputación, y que Google solo consiguió 14. Entonces, si vemos la realidad, es muy difícil que ese dinero se pueda conseguir. Y si vemos la realidad que los desembolsos aquí ni siquiera ha salido un centavo de la HKND, sino que se están peleando con fondos de Alba. Las cuatro cositas que han hecho, las han hecho con fondos de Alba. Y están pagando a cuenta gota. Algunos constructores que hicieron esa pequeña carretera, perdón, la ampliación de esa trocha de 5 kilómetros en Brito, dicen que no les han terminado de pagar. No les han terminado de pagar. Es correcto. Entonces, no se ven dónde están esos fondos. Si asociamos esta cumbre con el evento, digamos, internacional, diplomático, más reciente en el que ha participado Nicaragua, que fue la reunión de la CELAC, ahí no tocó, por ejemplo, el tema del canal, aunque se había hecho la expectativa de que lo iba a llegar a promover. Básicamente se centró en abogar por Venezuela, denunciando que Venezuela estaba siendo objeto de un golpe de Estado y una amenaza de invasión por Estados Unidos, y por el otro lado, el tema de Puerto Rico. Esos fueron los dos puntos centrales, y plantear un poco de escepticismo en relación al acuerdo que se estaba desarrollando entre Cuba y Estados Unidos. Pero dijo algo que fue fatal. Me refiero a Daniel Ortega. Dijo que los Estados Unidos eran la amenaza más grande para la seguridad del planeta. Fue más papista que el Papa. Fue más severo con los norteamericanos que Maduro. Entonces, yo lo que creo que debería hacer el comandante Ortega es aprovechar este foro para de alguna manera proyectar al país o los intereses del país y ver cómo se puede aprovechar este foro, no sólo con los otros países, sino con la única superpotencia que hay en el mundo todavía, los Estados Unidos. El socio comercial más importante de Nicaragua que es los Estados Unidos. La fuente mayor de la remesa que recibimos nosotros, que es los Estados Unidos. Y el accionista determinante en las instituciones financieras internacionales que son nuestro punto de apoyo. Y yo sólo quisiera traer a colación por lo mismo que dijiste, que era una agenda personal contrastada de soberanía con Puerto Rico, candil de la calle y oscuridad de tu casa. La última vez que se publicó algo en inglés en la Gaceta antes de la ley del canal fue cuando William Walker sacó el nicaragüense en la Gaceta. Estamos en ese tipo de paralelos. ¿Esta agenda del presidente Ortega será una agenda particular de Daniel Ortega y Rosario Murillo o una agenda platicada con Nicolás Maduro y Raúl Castro? Bueno, yo creo que lo que pasó en las últimas reuniones, en las últimas cumbres, es que Raúl Castro no compartió con sus homólogos ni de Venezuela ni de Nicaragua lo que estaba haciendo con los norteamericanos. Cuando él estaba negociando, lo que se anunció creo que fue el 17 de diciembre. En este caso no sé cuánto va a consultar Daniel de antemano. Sí sé que estuvo, o dicen que estuvo en Cuba. No me cabe la menor duda que va a tratar de coordinar con Maduro, pero no sé hasta qué punto. ¿Hay algún indicio de que Estados Unidos y Cuba puedan dar alguna sorpresa y sacarse de la manga algún anuncio relacionado al avance de la instalación de embajada o a la, no sé cómo se usa la palabra, que sacara a Cuba de la lista de países terroristas que tiene Estados Unidos, que lo han dado tocando ahí el presidente Obama? Es posible, pero bastante difícil. Lo que yo sí creo importante es que hay una lucha por el número dos de Cuba. En el pasado había subordinación casi, digamos, con Hugo Chávez, pero no es el mismo caso con Maduro. Ahí hay la impresión aquí de que se puede ser el número dos de los Castro en la visión del liderazgo latinoamericano y disputarles ese segundo lugar a Maduro. Y tal vez por eso no va a haber una coordinación de la agenda, como normalmente debía de haber cuando está ante países como el ALBA, que son una alianza. En resumen, ¿habrá algún cambio, alguna diferencia en las relaciones del hemisferio con Estados Unidos el próximo lunes, después de esta cumbre? Bueno, yo creo que muchos países van a quedar desarmados, desarticulados en su crítica a los Estados Unidos por la exclusión de Cuba. Eso, por eso que yo vuelvo a lo que te dije al inicio, lo trascendental de esta cumbia, de esta cumbre, es que va a estar Cuba allí y que ya no van a poder decir que los Estados Unidos lo están aislando. Norman. Sí, yo coincido. Básicamente, la participación de Cuba es un tapabocas y desarma a los críticos que estaban utilizando como bandera pues el que no estaba el que no estaba Cuba presente. Pero, si no tenemos muchas cosas en la agenda de la democracia y no tenemos absolutamente nada en la agenda económica, esta es una cumbre para llenar papeles. Esta es una cumbre para cumplir con una agenda de cumbres que venía proclamándose desde hace cierto tiempo. Entonces, lo único que queda por resaltar es el hecho de que está participando Cuba. pero hay acción, hay acción en Panamá. Hay acción, hay noticia, al menos desde la perspectiva de la agenda latinoamericana. Decía Francisco Aguirre, para los medios norteamericanos no tiene tanta relevancia, sí lo tiene desde la perspectiva latinoamericana y aprovecho para invitar a nuestra teleaudiencia a seguir las noticias y las informaciones de nuestro enviado especial en Panamá, Carlos Salinas Maldonado, quien está enviando informes, despachos, entrevistas que se están publicando en el diario digital Confidencial en la dirección confidencial.com.ni de manera permanente. Gracias Norman, gracias Francisco, gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.